¿Qué es la unidad de las hormigas? Tenemos, teníamos programadas 50 aulas para sacarlas en los 4 años de gestión, pero ya llevamos 53 y nos falta más de un año todavía, ¿verdad? Pero es el proyecto más que todo piloto de fines de semana. Por ejemplo, el sábado pasado hicimos un puente de hamaca en la Trocha 8 y lo comenzamos a las 6 de la mañana y lo terminamos a las 10 y media de la noche. Hubieron 40 personas que no se movieron ni un minuto de ahí hasta que pasamos todo sobre el puente de hamaca, un puente de 55 metros de largo, ahí pasan hoy motos y las personas que quieran pasar. Hicimos la prueba pasando 40 personas a la vez y sabiendo que un puente de hamaca en la historia ha sido para que pase una persona porque es un puente para emergencia, pero en ese nuestro, gracias a Dios, está tan bien hecho que pasaron 40 personas juntas. El mayor logro de su gobierno al final es la unidad del consejo y la unidad de los vecinos. La unidad de los vecinos, sí, definitivamente. Y en cuanto a trabajo hecho, el mayor es un instituto por cooperativa que fue a inaugurar el presidente y la primera dama, donde tiene 15 aulas, tiene baños suficientes, tiene cafetería, tiene campo de fútbol, cancha polideportiva y hoy que está en construcción el muro perimetral. ¿Y de la obra de la administración Marto Fiora y Ana, hay huella en todas las comunidades ya o falta alguna comunidad? Muy buena pregunta. Me faltan unas comunidades todavía porque son más de 100 comunidades. Entonces nos faltan unas pocas comunidades, pero todavía nos faltan.